A Masaro, vamos a poner las cosas en orden. Llegó a España, lo agarraron, le dijeron, disculpe, disculpe, Maxi, Maxi, sí, venga, 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 entre por esta oficinita nomás. Sí, ¿qué tengo que hacer? Esperar a que lo deportemos rumbo a la República Argentina otra vez. Me parece fabuloso lo que hicieron las autoridades españolas. Pero apareció después, por la tarde, una jueza llamada Sabrina Námer, del Tribunal Olar Federal número 8, que autorizó a Diceo a salir del país, diciendo que no hay peligro de fuga. Hay que recordarle a la jueza Námer que Diceo estuvo más de un año profugado cuando tenía pedido de captura. Me parece que hay que recordar todo, sobre todo si sos un juez. Hay que contar la historia completa. La historia completa, sobre todo si sos un juez federal. Dijo, no, no hay riesgo que Diceo se profugue, puede viajar tranquilo. Pero, primero, investigue de dónde saca el dinero para viajar. Que la AFIP investigue, porque no tiene trabajo, Diceo. Después, recuerden que estuvo prófugo, lo buscó toda la justicia argentina durante más de un año. Y bueno, estuvo preso, cumplió su condena, está en juicio otra vez. Bueno, tendrá que esperar porque está en juicio otra vez por haber encubierto en un caso de secuestro.